Y tú vas a tener que explicarme cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me echaste O con cupido te contaste, porque solo con tú mirarme mi corazón lo fechaste Y ya no sé qué voy a hacer contigo, porque lo que menos quiero es verte como un amigo Ven y quédate conmigo, total si tú no quieres no le vaya a eso, entonces yo te obligo Mis niños lindos, cositas chulas, te llevaré al cielo, por ti yo cojo hasta 90 vuelos Pero ya se me es sincero, tú me miraste por algo, no me digas que yo soy sola que quiero Porque me estás hablando mentira, dormirme contigo, coño, pero qué rico sería Mi mente por ti delira, yo sé que si lo hacemos, esta relación nunca jamás termina Entonces dime esto papi, tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave, y estas menorcitas tú las tienes graves Tanto que de mis redes sociales yo te doy todas las claves Y tú vas a tener que explicarme, a mí no me dejes con la duda Y yo tan claro, que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme, a mí no me dejes con la duda Que mi corazón me late cuando ese negro me saluda Yo mato al que contigo se meta, yo no soy de este planeta Lo digo en serio puñeta y una apuesta A que te aficio con estas letras Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta De cómo te enamoré, pila de cotorra Te diste sorprenda en la forma en la que te afeche Y en tu cara dégame burlé Y tú me beses y digas coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmarme inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmarme inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud No, 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 no Ya, oye La Ro J.S. produciendo Abelito y la guitarra 829 en mi un segundo un día Ya, te quiero mami Gracias